El profesor de Biología Marina, José Carlos García Gómez, lleva años estudiando esta especie que llegó a Ceuta por primera vez en 2015 y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas urgentes para controlar la especie y prevenir que se asiente en zonas que aún no están colonizadas, según los estudios. Ha explicado que no existe un sistema eficiente de erradicación in situ del alga y que su expansión está fuera de control, por lo que hay que implementar una gran red internacional de estaciones centinela que permitan la detección temprana de especies exóticas. En el medio marino, la detección de especies invasoras se realiza con frecuencia en los puertos o zonas aledañas porque suelen llegar adheridas a los cascos de los barcos y es ahí donde se debe realizar su erradicación, antes de que salga del puerto, donde su proliferación será imposible. El alga, rugulotteris o camurae, se asienta generalmente sobre rocas y se está expandiendo por el Atlántico Oeste a través de la costa occidental africana, las islas canarias, islas portuguesas y el litoral peninsular portugués. La expansión descontrolada del alga conlleva serias consecuencias para los ecosistemas marinos nativos, en los que especies como los erizos, los mejillones, las estrellas de mar, corales o esponjas, se ven desplazados por su capacidad de conquista del espacio, creando un césped en el fondo, acaparando los recursos y captando los nutrientes disponibles que le permiten un crecimiento muy rápido. En todas las invasiones de algas marinas se da una fase inicial de naturaleza explosiva y se hace abundante, pero con el tiempo el ecosistema nativo se reorganiza y al final acaba frenando su desmedida expansión. Sin embargo, ocho años después de la llegada del alga asiática, rugulotteris o camurae, no existe ningún síntoma de control del ecosistema, como se ha observado en otras macroalgas invasoras.